bueno hola a todos gente soy Fede y estoy con el sorteo de la key aleatoria y el robo de continuo antes que nada gracias a todos por participar y espero que gane quien lo merezca quien lo vaya a usar vamos a darle acá si entrame al porno estaba buscando un ganador la persona que ganó es endermaxi mira mister papita bueno maxi después te voy a pasar la key tenés que hablarme por facebook y el nano que no para de ladrar bueno voy a proceder a sortear el siguiente juego que es robo de continuo ya quedó acá no mister papita endermaxi tengo el correo acá para acosarlo el siguiente sorteo entonces robo de continuo que ya lo tiene el potatito bracter brac ganó el robo entonces bueno bracter tenés que hablarme en facebook o también y con vos capaz que arrancamos a jugar este juego con voy el potatito si querés y bueno gente no se olviden de participar en los sorteos que hay activos en este momento que si no me equivoco ya van 3 de los 6 3 de 6 está bien día y nada gente nos vemos gracias a todos por participar y capaz que más tarde hacemos directo chau